¡Buenas noches! Sean todos bienvenidos a Gracias por la Semana. ¿Sabéis qué es esto? No, no, no son dos Coca-Colas, es una gran metedura de pata. Recordemos los mejores momentos de Gracias por Nada y el fallido boicot de Ramón Espinar. Este Espinar, que se pide dos Coca-Colas para acompañar su almuerzo en la Cámara Alta, es el mismo Espinar que pidió hace unos días antes a la Mesa del Senado que prohibiera la venta de Coca-Cola en el Senado en solidaridad con el conflicto laboral que los trabajadores de la planta embotelladora Info en Labrada mantienen con la empresa. La formación morada aseguró que debía ser una obligación moral para los representantes públicos el boicot a Coca-Cola. Dios mío, soy tan fan de Ramón Espinar. O sea, se marca un pulso contra la especulación inmobiliaria y se compra un piso de protección oficial y luego lo vende antes de lo que le permite la ley. Se afilia a jóvenes sin futuros, se jacta de ser el hijo de un obrero a los que los franquistas no pudieron matar y es el hijo de un consejero de Caja Madrid con tarjeta black. ¿Qué le parecerá a los madrileños que Ramón Espinar pudiera ser algún día su presidente? ¡Ay, ay, ay! Sería horroroso. ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Somos un país de impresentables. Los políticos, al menos no tocarlos. ¿Cómo puede ser que esté en contra de la Coca-Cola y que te hagamos boicot y tú te llevas dos botellas? No va con la verdad por delante. Dice que no hay que tomarla y la toma él. Desde luego que listo, sí. ¡Uh! Espinar, ya lo ves, tienes menos química con los madrileños que Bustamante con Paula Echevarría. Mira, un clásico. Te voy a poner la intervención de ayer del excelentísimo señor don Gabriel Rufián Romero, diputado en las Cortes por la provincia de Barcelona, que en sede parlamentaria trató ayer así a un compareciente en una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Unos pañuelitos. Buenos días a todos, menos a los Vito Corleones y Luca Brassi, sin honor, que conspiran desde despachos, como se ha demostrado. Esto será divertido, señor Alfonso. La corrupción es a usted. Se demostró que usted era un mamporrero. Repito, un mamporrero más. Ya que es tan gallo, dígalo. No, 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 yo solo le digo que las tenías... Cambiemos mamporrero por la callo. ¿Sigue conspirando desde su plaza de juez en un juzgado de Cantabria? Este payaso representa una parte de los españoles que hemos hecho mal. ¿Desde cuánto se permite que un rufián insulte a nadie? Antes te insultaban y te batías en duelo. Así que el nuevo presidente de Ecuador se llama Lenín Voltaire Moreno. Pues sí. Muy bien, pues tengo que hacer algo muy poco español. ¿Qué? Reconocer mi error. A los reyes Juan Carlos. Llevo muchísimas cenas de amigos... Perdón, llevo muchísimas cenas de amigos ganadas asegurando que una persona a la que le pongan un nombre ridículo no llegará a ser nada en la vida. Todo lo demás diputado de la CUP o de Esquerra o agente de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Sí, 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 a mí me ha pasado lo mismo. Por eso es momento de disculparse con el chileno Shakespeare Mozart Armstrong, próximo presidente de la República. Al colombiano... Batman Roberto Camargo. Serás un buen líder de la guerrilla. A la mexicana Usnavi Marina Pérez, próxima ministra de Exteriores mexicana. También al costarricense Mister Rambo Campos, próximo presidente de la isla. Y mis disculpas al uruguayo Emaíl Suárez Barboza, futuro delantero centro de Peñarol. Y por supuesto, no podemos no pedir disculpas al también ecuatoriano Adolfo Hitler Flores de Valgaz, que esperemos que pronto pueda ser canciller. Que no, que no, que no, que no. Vamos a ver, Adolfo Hitler. Tus padres, como los de Lenin Voltaire, eran unos perfectos cabrones. Cualquier dirigente podrá seguir formando parte de la organización juvenil hasta los 35 años. Miembros del Partido Popular ya han bautizado esta iniciativa como la Enmienda Carromero, en referencia al secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid, que este año ha cumplido 31 años. Y qué maniobra para seguir en el cargo junto a la presidenta Ana Isabel Pérez, que cumple este año la treintena. Estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI en España, gracias a la, hay democracia y libertad. Y eso que has dicho es ofensivo. Vamos a ver, si en España hemos llegado al punto en el que un hombre puede exigir que se le reconozca como mujer y viceversa, ¿por qué no va a poder un tipo de 35 años decir que es joven? Es más, ¿por qué un joven no puede decir que se siente como un señor de 80 años y que quiere ya su pensión? A lo sindicalista. Andaluz. Pues sí, ¿cuándo creen que se deja de ser joven? Ya de paso, si pudieras preguntar por el Sporting Malaga, es que no tengo claro, 1X. ¿A qué edad se deja de ser joven? Nunca, ¿no? 40. No hay edad. La juventud se va en el corazón. Sí, es joven de espíritu. Con 35 años ya podía, ya va siendo hora de salirte de las nuevas generaciones. Yo tengo 70 años y tengo un espíritu joven, si no, nada más que veas como voy. Es verdad, con 35 años uno puede sentirse joven y con el pelo rosa uno puede sentirse... ¿Joven quieres decir? No, rosa. Súper rosa. InterEconomía advierte que esta publicidad encubierta no está pagada. Anúnciese en gracias por nada. Fuster puede tragarse muchas cosas. No. Bueno, a lo mejor no tantas. La mesa del Congreso acordó ayer de aplicar a los diputados la subida salarial del 1% que el gobierno ha previsto para los funcionarios en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017. Ayer aprueban los presupuestos y hoy y ayer mismo se suben el sueldo para que luego digan que nuestros políticos no son eficientes. Danles más cosas que aprobar, que ahora están con ganas de trabajar. ¡Rápido! No sé, una ley que elimine los privilegios de los políticos cesados o que el tiempo del servicio militar cuente para la jubilación. O quemar el cuadro que pondrá en el Parlamento de Pachi López y no por nosotros, sino por él. Que es que no va a salir favorecido con esa cara que tiene. La única formación que se ha opuesto a esta subida para los diputados ha sido Unidos Podemos, que también han pedido que este aumento de sueldo se aplique al personal de la Cámara. Vaya, estoy de acuerdo con Podemos. Fuster. Hablas demasiado. Es mi programa y hablo lo que quiero. Alguien tiene que darte tu merecido. Sabandija asquerosa. Desenfunda. Cuando reloj de las diez. ¿Usted lo has armado? Pues claro. ¿Tú no? No me fastidies. Pon las manitas así. Pon las manitas. Muy bien. Oye, pues sí que es verdad que está genial esto de venir a trabajar con un arma. Todos son súper simpáticos y además puedo disparar y practicar donde yo quiera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy loca? Mira, para cosas locas, el momento más divertido de la semana. Qué bueno. Hola, buenas noches, Fuster. ¿Dónde estás exactamente? No veo muy bien. Esto es una locura. Estoy en un San Mames a rebosar. No cabe un alfiler en el estadio. Las gradas se vienen abajo. Desde que se retiró Gurpegui no habíamos visto algo así en San Mames. Pero Adriana, es que estás tú sola. Que no te oigo, Fuster. Que hay demasiada gente gritando. Esto es una locura. Hace tres horas que abrieron las puertas de San Mames y la gente no para de cantar. ¿Pero a qué vas a cantar si estás sola? ¡Sola! ¿Qué dices, Fuster? ¡Pachi, Pachi, Pachi! Adriana, eso lo estás haciendo tú con la boca. Para nada. Parece que Toquero haya marcado un gol. ¡Ari, Ari, Ari! ¡Toquero, Lendakari! ¡Ente, ente, ente! ¡Pachi, presidente! ¡Ambientazo en San Mames! Adriana, basta, basta. Estás cantando tú, tú. Que no. Que sí. Pues intenta hablar y que escuchemos los cánticos a la vez. ¡Venga! ¡Claro! ¡Oé, oé, oé, oé! Fuster, esto está lleno. ¡Se nota, se siente, Pachi, presidente! He dicho que la reventa se ha puesto a las botas. De los pachis deportivos que campean por Euskadi. El mensaje del candidato ha sido claro. Todo el soy un clan. Son la llen de Pachi. La, 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 la. El programa económico del candidato. ¡Súper, súper, súper, Fuster! ¡Venga, va! Adriana, fenomenal, ¿entrevista a alguien? Eh... Venga, da igual, que no te voy a despedir, tonta. Es que no hay nadie en el mítin de Pachi López. Ya me han dicho que en la tele aburrida es cosa que hace 13 Televisión. A lo mejor habéis sido un poco duros con Espinar. No ha sido el primero ni va a ser el último que cometa flagrantes contradicciones. ¡Mandé! Que dice una cosa y hace otra. ¡Ah! Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Mariano Rajoy? Ah, pero bueno, de Rajoy te lo esperas. Ya, eso también es verdad. Vale. ¿Recuerdas a Dani Huiza? Pues es el ahora jugador del Cádiz, el que es ahora jugador del Cádiz, y declaró en los comienzos de su carrera deportiva que jamás jugaría en el Cádiz. Ya, pero este no vale. Vamos a ver, este tío tuvo una relación con Nuria Bermúdez. O sea, después de eso uno se puede hacer del Cádiz, bolivariano o crear pingüinos en la Patagonia. O sea, Huiza, hay que perdonárselo todo. Sigue vivo. Es un héroe. Héroe. Lo es, lo es. Bueno, pues voy a ir con otro que te va a flipar. Una contradicción muchísimo más flagrante que la de Ramón Espinar. Uno de los que fuera líder del Ku Klux Klan, esa organización supremacista blanca que tan mala fama le da a la Semana Santa sevillana. Pues Fasier, Glenn Miller, fue sorprendido en el asiento trasero de su coche teniendo relaciones con un travesti. Me he perdido. ¿Seguimos hablando de Huiza ahora mismo? Con un travesti negro. ¡Oh! ¡Uh! ¿Y los del Klan cómo se lo han tomado? Pues le dejaron hacer. Un año después mató a tres judíos y fue condenado a muerte. Venezuela se ha quedado sin algo más. ¿Vergüenza? No, no se ha quedado sin vergüenza. Se ha quedado sin metro en Caracas y sin posibilidad alguna de entrar en la ciudad. ¿Qué ha pasado? ¿Godzilla está tocando la ciudad? Hombre, mira, pues no me gusta llamar de esta forma a Nicolás Maduro, pero se podría decir. Esta ha sido la respuesta del gobierno a la macromanifestación que ha convocado toda la oposición para dentro de unas horas. La respuesta ha sido sacar a Godzilla. No, no estás atento. Pareces Keylor Navas, el tico. A ver, la oposición ha convocado una manifestación y la respuesta de Maduro ha sido cortar todos los accesos a Caracas y cortar la red de metro también. Olé, olé la democracia bolivariana. Seguro que esto ha sido idea de Zapatero. Pero vamos, si los venezolanos no tienen ni pan, ni gasolina, ni democracia, ni pueden desplazarse, ¿qué hacen? Pues dos cosas. La primera no te la puedo decir porque esto es un canal familiar. Ah, dímela, dímela, dímela. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Y la segunda qué es cuál? ¿Ir al cine? Pues tampoco, porque mira, la 20th Century Fox ha interrumpido toda la distribución de películas en Venezuela, por lo que los vinotintos se van a quedar sin ver títulos como Logan, Bebé Jefazo, Capitán Calzoncillos, entre otros. Pedro Antonio Sánchez ha presentado su dimisión para evitar un gobierno de tripartito formado por Ciudadanos, PSOE y Podemos, que en su opinión sería un desastre para la región. Como saben todos los que leen la Gaceta, el PSOE presentó una moción de censura apoyado por Ciudadanos ante los indicios de corrupción de Sánchez. ¡Ah, corrupción! Por un día que no leo la Gaceta se me pasa todo, ¿eh? ¿Exactamente cómo se ha corrompido este hombre? Con dinero en Panamá, financiaba el partido con adjudicaciones hinchadas, era colaborador de Cárdenas. Pues a Pedro Antonio Sánchez se le atribuye haber firmado un contrato cuando era consejero de Educación con un implicado de la trama púnica para mejorar su presencia en Internet. ¿Y cuánto pagó por este servicio de mejorar su presencia en Internet? Nada, cero trabajo que nunca se llegó a hacer. Sí que le ha salido a caro. Pero para que quede claro, vamos a poner un ejemplo práctico. Este es Luis Fer. Y esta es Adriana. Luis Fer ha conseguido el teléfono de Adriana. Aún sabiendo que tiene novio y que se puede meter en un lío, Luis Fer le manda un WhatsApp a Adriana. Hola, soy Luis Fer. ¿Qué tal? Adriana le manda un emoticono que se puede interpretar de muchas maneras. ¡Me quiere! Adriana tiene mejores tramas que atender y se va. Pero Luis Fer, no le mires el culo, hombre, que te pueden denunciar por violencia a género. Perdón. El novio de Adriana ha visto un emoticono que se puede interpretar de muchas maneras. Oye tú, ¿por qué mi novia te ha dicho que todo bien? ¿Qué te parece si bajo este dedito? Y Luis Fer, ante la presión... Dimito, dimito. Fuster, ¿en serio crees que este es el mejor paralelismo para explicarlo de Pedro Antonio Sánchez? Oye, pues mira, mucho más serio que los que hace Ignacio Escolar y a él limita la interésión española, que a nosotros no, porque como estamos vetados, entre comienos. Y hasta aquí, gracias por la semana, espero que lo hayan pasado muy bien. Y sobre todo, si se van de Semana Santa, disfrútenla muchísimo, pero mucho cuidado con la carretera. Si han llegado hasta aquí, gracias por la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!